Ya no te puedo aguantar así Pues con tus celos me matarás Ya no te puedo aguantar así Pues con tus celos me matarás No seas celosa mujer, no seas celosa Entiéndelo por favor No me hagas sufrir así Enamorado yo estoy De tu cuerpo y tu revir No seas celosa mujer, no seas celosa Mira me hace daño a ti Mira me hace daño a mi Tienes que entenderlo bien Yo solo te quiero a ti Ay, ay, ay Claro Yo de mujeres tengo un montón Mas solo tuyo es mi corazón Yo de mujeres tengo un montón Mas solo tuyo es mi corazón No seas celosa mujer, no seas celosa Entiéndelo por favor No me hagas sufrir así Enamorado yo estoy De tu cuerpo y tu corazón De tu cuerpo y tu revir No seas celosa mujer, no seas celosa Mira te hace daño a ti Mira te hace daño a ti Mira me hace daño a mi Tienes que entenderlo bien Yo solo te quiero a ti No seas celosa mujer, no seas celosa Mira te amo% No seas celosa mujer, no seas celosa Te amo a ti La verdad Gracias por ver el video.